¿Qué es Gabriel Acarate? Estoy muy contento con la decisión de haber vuelto, estoy disfrutando mucho acá, mucho el club, vengo hace mucho ya jugando afuera y los golpes se estaban sintiendo, así que por el momento disfrutar, esto es otra experiencia más y el día de mañana se verá, pero por el momento disfrutar del club. ¿Y cómo lo ve la natación en estas tres fechas que quedan de Super 10? Bien, estamos bien, estamos entrenando mucho, un equipo muy joven, con muchas ganas y que disfrutando el día a día. ¿Y tenemos que resignarnos de verte con la camiseta de los Pumas o está abierta esa ventana? No, sí, sí, ya han sido muchos años y la verdad que necesitaba dar un pasito al costado y disfrutar un poquito más el rugby que no lo venía haciendo. ¿Y bueno, la última que se siente jugar acá con todo tu público, el Tucumán? Es hermoso, me hace acuerdos mucho al seleccionado Tucumán en su época fuerte y sobre todo jugar contra amigos, así que muy linda experiencia. Bueno, gracias Gabriel y éxito. Gracias a vos.